El senador de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, advirtió que hoy más que nunca es necesaria y urgente la participación de los jóvenes en la vida política de México y San Luis Potosí. El senador Potosí señaló recibir alumnos de la licenciatura en Administración y Políticas Públicas, quien apoyó el proyecto para que los jóvenes estudiantes universitarios potosinos se trasladaran a Ciudad de México para conocer la sede legislativa y dimensionar la responsabilidad y los alcances del trabajo en el Senado de la República. Durante el Parlamento, jóvenes universitarios simularon una sesión en pleno de Cámara Alta del Congreso de la Unión con el objetivo de conocer el proceso legislativo y adentrarse a la vida parlamentaria. Previamente fueron instruidos respecto al quehacer legislativo en comisiones y conocieron las diferentes áreas de la sede legislativa, como la coordinación de asesores, servicios parlamentarios y bibliotecas, entre otros.